Bueno, hoy lamentablemente tuvimos 153 decesos en la República Argentina, llevamos casi 3.500 decesos en la pandemia, así que yo quiero en nombre de nuestro bloque expresar nuestro profundo pesar a las familias de los argentinos que han sido víctimas del COVID-19. Y obviamente en nuestras creencias rezamos por su profundo descanso y desde acá les decimos que brille para ellos la luz que no tiene fin. Bueno, estamos tratando la orden del día 92 barra 20, el expediente del Poder Ejecutivo 91 barra 20, mensaje 46 barra 20. El proyecto de ley sobre restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, instrumentos de títulos emitidos bajo la ley de la República Argentina. Bueno, esto estamos tratando en el marco obviamente de la Constitución Nacional, el artículo 76 de la Constitución Nacional. Como cuando se refiere al tema de deuda, bien lo dijo el senador Rodríguez A, el artículo 75, inciso 4, inciso 7, en donde habla de las potestades que tiene el Congreso de la Nación para el tratamiento del tema de la deuda pública. Y obviamente también la ley de administración financiera, la 2456 en el artículo 57, que también establece el tema del tratamiento de la deuda pública. Este es el marco en el que nosotros estamos tratando esta restauración de la deuda pública argentina. Y obviamente que, este, así como dieron tratamiento los siete legisladores de nuestra bancada, realmente estuvieron impecables. Le digo sinceramente una comprensión y una explicación de lo que ha pasado acá, empezando por el mismo informante, que es un informe técnico y también un informe político. Y bueno, comparto varias declaraciones plenamente del senador Clos, de Marilín Sagnún, que habló sobre el concepto que tenemos sobre la sostenibilidad, que ha sido sumamente clarificador. Rodríguez A, que habló sobre el tema del endeudamiento eterno y de las formas que se hacen las deudas. Está ahí Ana, que habló sobre el tema de las relaciones internacionales. Bueno, el senador Parrilli, que hizo una descripción extraordinaria sobre lo que ha pasado. Comparto también. Y obviamente, la senadora Anabel Fernández Agasti, que ha tenido también una descripción exacta. Y esto hace falta porque obviamente que el pueblo quiere saber de qué se trata. Y nosotros tenemos la obligación de decir, bueno, qué ha pasado, por qué estamos así, qué está pasando, qué puede pasar y cuál es nuestra visión de lo que viene. Lo primero que hicimos a la asunción del presidente es declarar la emergencia pública porque la Argentina estaba en una verdadera emergencia pública. En todo sentido. Emergencia, por lo que a ustedes les guste. Hicimos la ley 27.541 el 23 de diciembre, que fue votado con amplia mayoría, amplio acompañamiento, un reconocimiento hacia la situación por la que estábamos pasando. Una Argentina prácticamente en default, con un fuerte esquema de injusticia social, mucha gente en la pobreza, mucha gente en la indigencia, mucha gente en su trabajo. Y obviamente que tuvimos que dictar esa norma, la 27.541, que crea el marco general. Después, en febrero, tratamos la ley 27.544, que es la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Bueno, esta negociación consistió o consiste en 65.925 millones de dólares aproximadamente. Deuda bajo legislación extranjera. Eso es lo que está negociando, esos son los pasos que estamos haciendo para recuperar la normalidad en la economía argentina. Primer paso, declaración de emergencia. Segundo plazo, ley bajo legislación extranjera, 65.925 millones. Este paso que estamos dando hoy, acá, estamos hablando bajo legislación nacional, y son 41.714 millones de dólares. En total, para que el pueblo argentino sepa, estamos hablando de una reestructuración de más de 100.000 millones de dólares. Eso es lo que estamos renegociando, en esta etapa, más de 100.000 millones de dólares, que obviamente la Argentina en este momento no está en condiciones de afrontar. Ahora, en esta restauración, el equipo de economía está tratando de llegar a un ahorro de 40.000 millones de dólares. De 40.000 millones de dólares, porque esa es la visión que nosotros tenemos del tema endeudamiento. Habló Rodríguez Sá sobre el tema del pronunciamiento de Perón en la Declaración de la Independencia Económica de 1947. Un país sometido al capitalismo internacional, decía, humillado, vencido, traicionado. Esas fueron las palabras de Perón. Y, obviamente, que en ese momento tuvimos la independencia económica, porque esa es nuestra visión. Porque la independencia económica trae soberanía política, y la soberanía política nos lleva a hacer las políticas públicas que hacen posible generar justicia social en nuestra patria, porque entendemos que a mayor justicia social, mayor paz social. Pero no solamente entendemos que ese es el camino, porque el otro camino, el otro elabón central, es la integración latinoamericana. Y lo digo porque estuvimos ocho años con el senador Rodríguez Sá, que es presidente de la Nación. Estuvimos en el Parlamento del Mercosur trabajando ocho años. Yo tuve la distinción de ser vicepresidente y presidente de la Nación Argentina, trabajando en el proceso de integración latinoamericana, que después fue profundizado por Kirchner, por Lula, en el tiempo de la UNASUR, que iba creciendo ese bloque. Pero hay unas cosas que tenemos que decir, porque, o si no, tenemos que callarnos en nombre de, no sé, de qué arreglo. Por ejemplo, en el diciembre del 2015, cuando usted se va del gobierno, esto quiero que quede bien sentado. La deuda argentina era de 222 mil millones de dólares. Usted es de nuestro gobierno, después del famoso gobierno de la Alianza, para que sabemos también lo que pasó con el megacanje, lo que pasó con el gobierno de la Rúa. Tenía la cláusula reelección, pero ¿por qué no fue reelecto? Por incompetente. Porque a los dos años se tuvo que ir porque hizo un desastre de la economía nacional. Y dejó como dijo, bien lo dijo acá, bien se dijo acá, el parrillo lo dijo. Más del 160% era la relación de UAPB. Así recibimos al gobierno. Y obviamente, la visión que nosotros tenemos, esto que decimos de la sostenibilidad, que no se puede pagar con el hambre y la miseria del pueblo la especulación financiera. Porque esa es la libertad de morirse de hambre. O la teoría, como decía en la mula del gallego, que justo que se acostumbró a no comer, se murió. Entonces esa es la visión que tienen algunos de la economía, que nosotros obviamente no compartimos. Ahora, fíjense ustedes la diferencia en nuestro tiempo. El PBI se fue a los 620.000 millones de dólares. ¿Fue por magia eso? No, esto es porque decía León Cini, un padre que hace música de chamamé, decía compartiéndose a grande. Nuestra visión fue compartir la riqueza del país y buscar la dignidad del pueblo argentino. Y por eso llegamos a 620.000 millones de dólares en su gobierno, récord de PBI en la República Argentina. En la producción de bienes y servicios. También, obviamente, que ahí tenía mucho que ver el tema del trabajo de integración. Y también el esquema que teníamos en el mundo de trabajo con otros países del mundo, que según Macri vendía que nosotros éramos un país que estábamos aislados del contexto internacional. Pero realmente, una cosa es deuda por 222.000 millones con un PBI de 620.000 millones. Acá está el factor importante, la relación de la deuda PBI. La generación de riqueza era tres veces superior a la deuda que nosotros estábamos teniendo. Y yo le vi a Néstor Kirchner pelear por los argentinos en el 2005. Lo vi pelear realmente representándonos a todos los argentinos, invirtiendo la curva. Lo que estaba en la deuda era 7.5 del PBI. Y a eso llevamos la educación en su gobierno, prácticamente a 6.5 la educación. 6.5 del PBI. Y decía, 2.5 del PBI, sí crecemos. Eso se llama sostenibilidad de deuda. Sostenibilidad de deuda. Ahora se va a Macri. Y tenemos que decir qué pasó acá. Esta es la parte que nosotros no entendemos. Una caída del PBI que es tremenda. O sea, el PBI por debajo de los 400.000 millones de dólares. Hay un economista, en un diario muy conocido, en Clarín, que hablaba de un PBI entre 360 y 380.000 millones de dólares. Fíjense la caída estrepitosa que tuvo el PBI argentino. Una caída brutal. Tremenda. Tremenda la caída. Esto no lo digo, no. Esto está todo documentado. Y la deuda, ¿verdad? Y la deuda en 322.000 millones de dólares. Esto es sin tener en cuenta el cuasi fiscal del Banco Central. Yo escuché por ahí decir, o sea, la deuda a relación PBI en nuestro gobierno era del 40%. Esto también está certificado. Lo ha dicho Prat-Gall, no yo. Y la deuda que dicen acá es del 90% la relación de deuda a PBI. Sin el cuasi fiscal. Con el cuasi fiscal, que es la maniobra financiera que se hizo en el Banco Central, nosotros tranquilamente estamos pasando el 100% del PBI. El 100% del PBI. Lo cual realmente para un esquema económico es verdaderamente grave. Gravísimo, realmente. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto? Es sencillo el tema. La política económica de Macri fracasó totalmente, rotundamente fracasó. El primer año Macri ya le echó a Prat-Gall. Porque ahí hubo una dupla, Prat-Gall y el presidente del Banco Central, Estusenegro. Los dos economistas más brillantes que tenían la historia, según Macri. Esa dupla llevó... El Banco Central pagaba mil millones de dólares por mes. Por mes pagaba mil millones de dólares. Está en las copias tarigáficas, en la visita que hizo del Banco Central. Está en la sesión, cuando tuvimos la discusión por el tema del acuerdo del Banco Central. Está allí, figura allí. Le digo al presidente, ¿cuánto recibe usted de emisión monetaria? Mire, tengo por acá, le digo yo, 530 mil millones. ¿Cuánto tiene ahora de emisión monetaria? También tengo acá 766 mil millones de emisión monetaria. Aparte de las levacas. ¿Qué está haciendo, le digo yo? ¿Usted va a terminar preso por lo que está haciendo? Porque usted le está llevando a la Argentina una usura, una ola de miedo, que la Argentina no va a poder pagar. No, 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 dice. Pero estamos controlando la inflación. Y estamos teniendo crecimiento económico. Una mentira, ¿verdad?, absoluta. Porque ya ahí teníamos 750 mil, o sea, prácticamente duplicábamos la base monetaria. Me fui a un programa de televisión y la escuché al ministro Finocchiaro decir de la irresponsabilidad que ha tenido en la emisión monetaria. Pobrecito, no entendía nada del tema, no manejaba datos. La irresponsabilidad estuvo en el tema de las levacas. Duplicaron la base monetaria. Y después, obviamente, que para atajar esas caídas, comenzaron a levantar la tasa. Llegaron al 84% y ahí estaba la gran farra. Y bueno, ahí, por eso pasó todo esto, ¿verdad? Por eso se destruyó el sistema. Entonces, una cosa es la economía de producción. Trabajo, producción, bienes, servicios, comercialización, consumo. Esta es la economía base. La economía que el ahorro, la inversión, programas estratégicos, de desarrollos por parte del gobierno, como lo hicimos nosotros, que estaban inspirados, a mí me acosta, porque hablé inclusive con debido a este tema, inspirados en el primero, en el segundo plan quinquenal de Perón, el desarrollo económico y social de una Argentina más justa. Esto es lo que hacía falta, un desarrollo estratégico del país. Ahora, esa política, obviamente, de usura, de especulación, fue lo que destruyó la economía de la ciudad rápidamente. Los resultados están a la vista. Y ahora, millones de argentinos en la pobreza y en la indigencia. Y obviamente, ¿qué hicieron para llegar? Manipulación de la información. Entonces, acá dice, hay que mirar al futuro. No, no, querido. Yo presido la comisión de deuda. Y nosotros tenemos obligaciones. Tenemos que decirle a la gente, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la Argentina va a pagar 100 años? Lo que hicieron. ¿Por cómo va a pagar la Argentina? Ahí, con falta de educación, con problemas de salud, con problemas de justicia, con problemas de seguridad, con problemas de inversión pública, con las deudas provinciales, con las deudas previsionales. Así se va a pagar esto. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? No hay que ofenderse. La otra vez se ofendió un economista nuestro por mis declaraciones, porque yo hablo de varios temas, como hacen ahí de nuevo, como hacen varios. Y se ofenden porque hacemos este tipo de diagnósticos. Y ahora sí. Obviamente, escucho a algunos economistas del gobierno anterior. Lo escucho a Plath Gai, por ejemplo. Lo escucho también a Melconian. Lo escucho a otros, a los economistas que compartieron el modelo Macri. Que fue un modelo de especulación, de usura, de robo, de corrupción y de hambre para el pueblo argentino. Ese fue el gobierno de Macri. Y, obviamente, hay muchos que comparten eso. Dicen, no hablemos más de eso, hablemos ahora del futuro. No, no, no. Ahora socializan la... Dicen, todos tenemos la culpa. No, nosotros no nos tuvimos la culpa. Nosotros no fuimos al voto material internacional. Nosotros no aplicamos políticas usurarias para el pueblo argentino. No hicimos lo que se hizo en el Banco Central. No compartimos esa política. No tenemos nada que ver con eso. Jubilados. Una discusión muy fuerte que tuvimos en el bloque con Pichetto. Me acuerdo que hubo una senadora que está en este momento. Fue la miembro informante de la deuda, de la otorgación del crédito a los jubilados. Pararon la sesión. No sé si usted se acuerda, Presidenta. Esa sesión paramos. Y se enojaron todos. Fuimos al bloque. Pichetto no volvió al bloque porque decía que nosotros estábamos teniendo una visión de obstrucción. Le digo, para esto, Miguel, porque están fabricando una cartera de 8 millones en el Banco Nación a tasa de mercado. ¿Para qué sacaban los jubilados? Para poder pagar los servicios. ¿Verdad? Para poder pagar los servicios en los que se endeudaron. Y el barril y lo dijo muy bien. Los grandes de esta fiesta fueron los bancos. Los grandes. No sé si se van a ofender, pero los grandes chorros de esta fiesta fueron los bancos. Con esas tasas usurarias, abusivas, letras chicas. Donde tenían, vos no pagabas donde terminabas, ya te acumulabas. Dicen, no, te pasaban al mínimo la tarjeta, después lo demás te pasaban a interés usurario. Y por eso ahora hay 5 millones, gracias a ese crédito de jubilados, que no pueden pagarlo, no lo van a poder pagar más. Pero eso lo hicieron para la campaña, para ver si podían tener, levantar después del desastre que tuvieron. Esa es la realidad de lo que pasó. Y entonces, obviamente que nosotros queremos la economía de producción. No queremos la economía de especulación, porque en la economía de la especulación, el que trabaja no gana. ¿Quién gana? El que especula. El que hace la bicicleta financiera. Pero hay que crear también las condiciones. Lo dijo Anael. Nada más que dijo la cifra de 89 mil millones fueron los bancos centrales. La fuga fue de 89 mil millones. ¿Verdad? ¿Y qué se hacía para cubrir la bicicleta financiera? Se sacaba crédito. Otra fiesta. ¿Verdad? Llegó a las elecciones, no sabían cómo reponer el tema, porque se le desplomaba el sistema. Se desplomó ya el sistema. Cuando llegamos al Fondo Monetario ya estaba desplomado el sistema. Totalmente desplomado. Y obviamente que ahí ya fue, ya sabemos lo que pasó con el tema del Fondo. Y entonces escuchó a un senador que fue presidente de la Comisión del Presupuesto que dice que nosotros estamos sacando leyes mediocres porque no estamos dispuestos al diálogo y no estamos dispuestos a escuchar. Hoy senador, ex presidente de la Comisión del Presupuesto. Y él nos escuchó a nosotros cuando hacíamos la Comisión de la Deuda, estábamos Kicilló y yo solo ahí, hablando como solito ahí. No venía nadie, no venía el ministro, nadie venía de explicaciones. Y después hacían sus declaraciones públicas. Pichetto avalando el tema del fondo. No sabíamos que ya estaba infiltrado, pero estaba avalando en ese momento ya el tema de la deuda. Y el presidente de la Comisión, que hoy es un gran republicano, ni siquiera tuvo de llamar a la Comisión de Deuda para tratar deuda por casi 50 mil millones de dólares. Ese es el espíritu republicano que tienen ahora. Ahora reclaman el diálogo, reclaman. Está bien, me parece muy bueno el diálogo. Pero no vengamos acá a hacer ese tipo de, nosotros somos los buenos y ustedes no quieren comprendernos. No, no pasó eso en Argentina. Porque aún, el presidente de bloque dice, pasaron siete meses. Y como si fuese que dejaron un gobierno para repartir caramelo, no sé. Pero la verdad, hay que tener la cara de piedra para decir lo que dice el presidente de la bancada. Con todo respeto le digo. Porque a los siete meses después de este desastre, esta debacle, venir a pedirle al gobierno resultados. Cuando lo primero que dijimos, hay que resolver el problema de la deuda. Este es el primer tema que hay que resolver. Y bueno, ahora estamos en pandemia. ¿Verdad? Estamos en pandemia. La pandemia, fíjense, y están los antipandemias. Los antipandemias, así como los economistas que ahora potifican, muchos arrogantes, egocéntricos, saben todo. ¿Vos le escuchás a algunos economistas? De acá, de allá, de antes, de ahora. Saben todo. Pero cuando están en el gobierno y les toca mostrar lo que saben, ahí están los resultados. Ya sabemos lo que hacen. Ya sabemos lo que hacen. Por eso es que la política tiene que conducir el esquema económico. No los economistas. Esto es como le dijo Miguel Miranda a Perón Calle 6 con esa gente. Si entendían algo de la economía, no estuvieran empleados acá en la administración pública. La política tiene que conducir la economía. La política tiene que conducir la economía. Venga, señores. ¿Por qué? Nosotros tenemos que defender un solo interés, el interés del pueblo. ¿Y estos economistas a quién representan? ¿A qué fondos representan? ¿Qué intereses representan cuando hablan? ¿Están representando al pueblo argentino? Yo me pregunto, ¿verdad? Porque lo veo en los programas de televisión. Pero los resultados, cuando les tocó ganar, miren, desde Rapanelli hasta acá, hemos visto los economistas de todo calibre. Pero un político como Néstor Kirchner dio vuelta a la situación, y como usted, con una simple concepción, independencia económica, basta de farra, basta de las consultoras, los intereses, van los otros intereses. Esta es la situación. Y bueno, nosotros tuvimos un déficit del 4% del PBI, eso es cierto. ¿Verdad? Pero estaban en los servicios públicos. Cuando llegó Macri cambió eso. Libre mercado. Ahora empezamos con el plan económico. Libre mercado. Libre mercado con China. Ni Estados Unidos lo aguanta. Ahora, hay que ser tonto para tratar de tener igualdad con un mercado como China. Son 1.300 millones de habitantes con una economía distinta. Pero Macri se proclamaba el libre mercado. Y todos los que le acompañaban, libre mercado. Hasta a Trump le dijo, usted haga libre mercado. Y Trump se reía, porque decía, bueno, la verdad que, como decía Jesús, médico, salvate a ti mismo. Salvate vos solo, porque así no me asesores tanto. Fíjense ustedes, cuando Nixon hizo el tratado libre, el tratado con Mao Zedong, yo creo que nunca imaginó, porque ellos hicieron eso por el mercado chino. Nunca imaginó que hoy iba a haber una balanza comercial desfavorable para Estados Unidos de 500 mil millones de dólares. Y yo creo que con la pandemia, peor. Porque el signo monetario no se sostiene por sí mismo. Se sostiene con producción de bienes y servicios. Y hay, obviamente, en este mundo, empresas que superan inclusive el pedido argentino por tres veces. ¿Qué quiere decir eso, Presidente? ¿Está vos? Él dice, ¿de dónde? Bueno. Que vaya redondeando, senador. Eso es. Perfecto. Bueno. Creo que no tenemos otro camino que caminar hacia la economía de... Tenemos mucho para decir. El tema del presupuesto me da, la verdad, me da risa. Fíjense el presupuesto 18, el presupuesto 19. Fíjense todo un desastre total. Un desastre total. No existen esos presupuestos que hicieron. Mentirosos. Con respecto, por ejemplo, a la cotización monetaria. Con respecto al tema cambiario. Con respecto al tema de la inflación. Con respecto al tema del IPC. Presupuestos. No existen esos presupuestos. Por eso estamos ahora camino a hacer el presupuesto 16. A ver si podemos hacer, una vez que corregimos el problema de la deuda. Y obviamente que vamos a necesitar... Yo siempre digo la ayuda de Dios. Me mandaron un mensaje. Y cuando dije en diciembre, cuando hablé de la pandemia. Que muchos se reían. Decían que acá no va a llegar. Decían algunos. Y yo dije, me preocupa este bicho, presidente. Le dije que está en China. Y me dijeron, algunos no va a llegar. Pero por las dudas, vayamos rezando el Salmo 91. Que para la Biblia evangélica y 90 para la Biblia. O sea, ¿saben cómo es el título del Salmo? Presintiendo el desastre. Así se llama el Salmo. Y cuántas millones de personas perdieron la vida hoy en el mundo. Y cuántas personas perdieron la vida hoy en la República Argentina. Y obviamente que los anticuarentena. Los que salieron a hacer cacerola y el 9 de julio. Ahora no se hacen responsables de lo que está pasando. ¿Verdad? Bueno, tenemos un gran desafío. Pone a prueba la mente y el corazón del hombre. La inteligencia y el sentimiento del hombre. De esta crisis por la que estamos pasando. Vamos a trabajar para hacerlo. No tenemos, obviamente, la varita mágica. Pero sabemos que la única economía que es cierta. Es la economía de la producción. La economía de la especulación ya nos llevó a la ruina. No queremos volver a esa economía. Por eso empecemos. Por resolver este desastre que dejaron. Que es el tema de la deuda. A ver si podemos comenzar a recuperar la economía argentina. Para tener el camino de la independencia económica. De la soberanía. Hola. ¿Me escucha, senador? Presidenta. Presidenta, perdón. El senador Bullrich. ¿Terminó, senador Mayanz? Fui mencionado. Con respecto, presidenta. Con respecto al tema este. Hay que tener en cuenta. Porque ahora ya tuvimos una incidencia con este tema. Pero, perdón. Fui mencionado, presidenta. Fui mencionado. Una vez que cierra el presidente de la bancada. Maturitaria cierra. El presidente de la bancada me mencionó específicamente, presidenta. Con lo único que puede pedir la palabra el senador. Es para aclarar el sentido del voto. No, no, no. Usted me mencionó, presidente de la bancada. Usted me mencionó directamente. Senador Mayanz. ¿Terminó su intervención? Senador Mayanz. Dale, audio. ¿Terminó su intervención? Sí, gracias, presidenta. Vamos a acompañar afirmativamente el proyecto. Bien, gracias. Y le pido por que respecto al tema de las presidencias de bloque, en el sentido del uso de la palabra, representamos más de 40 senadores de expresión. Bien, gracias, señor senador. Gracias. Gracias.